Tenemos en línea al querido doctor Adolfo Biarengui, médico cardiólogo. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Raúl. Buenos días, mi amigo. A ver, qué combinación, ¿no? Por un lado el estrés político, la incertidumbre, y por otro lado no tenemos tiempo, salimos a la calle, comemos alimentos ultraprocesados, y la verdad que el cuerpo después explota, ¿no? Y sí, tal cual. Y si eso para él le agregamos la falta de actividad física, las tres patitas de la mesa están completas. Y bueno, la conclusión de esa, por un lado, es la obesidad, es la hipertensión, y que después el colesterol malo se vaya pegando en las arterias, si se tapan en las coronarias será un infarto, si se tapa en las del cuello será un cero. Nosotros, con Raúl, con mi compañero, los dos tenemos 54 años, tenemos varios amigos en este momento que todos están cayendo de a poquito, ¿no? Algún problema cardíaco, algún infarto, bueno, qué sé yo. Por supuesto, somos parte de una generación que está así a los altos. ¿Cómo salimos? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Usted nos agarra a nosotros y nos encuentra así, con las arterias tapadas, complicados. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo cambiamos la vida? Claro, lo que pasa, el tema de las coronarias es como un iceberg. O sea, que cuando emerge el problema, ya hay mucho que ha pasado adentro. O sea, para que una coronaria nos avise que se está tapando, por lo menos tiene que estar tapada un 75%, y lo mismo una arteria del cuello. Entonces, el tema es quizá lo antes, es todo esto. Entonces, por un lado, el chequeo común con el análisis del colesterol, que si da alto hay que tomar alguna medicación o cambiar la forma de vida, y después, si el médico sospecha que alguna arteria se está tapando, hay una serie de estudios que se pueden hacer no cruentos, que pueden diagnosticar con precisión si la arteria se está tapando, como para ahondar más en el tratamiento preventivo, o en el caso que fuere necesario, colocar un stent, no llegar a la cirugía cardiovascular. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, lo saludé, es un placer. A mí me sorprende a veces algunas cuestiones. Ayer leíamos y me enteraba, por ejemplo, de que hay una investigación que de alguna forma revela una cierta conexión que sorprende, que ese consumo de alimentos ultraprocesados de origen vegetal, como, bueno, refrescos, galletas, podría estar relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso con una muerte prematura. Digo, a veces pareciera que comemos bien y sano, y resulta que es una trampa, ¿no? Exacto, el tema de los ultraprocesados ya lo veníamos siguiendo de hace bastante, que nos dedicamos a la parte de obesidad y de cardiología. Hay dos factores que pueden alterar a un alimento ultraprocesado. Uno es las grasas trans, que le hace gustito hermoso al pan que compramos en la panadería y no es tan rico el que hacemos nosotros. Y después hay otra cosa, que es el jarabe de fructosa, que es el endulzante más barato que hay, que se hace a partir del maíz, con el hidrolisado, que se yo, toda una historia... Eso es veneno puro, ¿no? Eso es veneno. ¿Cómo? Claro, el problema de esa fructosa es que entra al organismo y el organismo no lo reconoce como azúcar. Entonces, no da poder de decir, bueno, como hace el azúcar que entra a nuestro cerebro y dice, no comas más. Acá no, no hay problema. Y además altera el páncreas y facilita la diabetes. Y también hace que los triglicéridos aumenten, aumentando la obesidad, y favorecen la arteriosclerosis, digamos. Así que se tapen las arterias. Lo que ocurre es muy barato, muy fácil de manipular en la industria alimenticia, y bueno, pero es ultra peligroso, ultra peligroso. Pero usted sabe que a mí me resulta, este, inadulto, creer que me estoy cuidando y que resulta que una vez estoy entrando en algún lugar peligroso. Porque digo, yo, que no soy el adalid de que se cuida, digamos, no soy ejemplo de nada, pero trato de cuidarme. Por ejemplo, yo todas las mañanas me tomo un yogur, desayuno un yogur y después vengo aquí para la radio. Pero digo, los yogures tienen saborizantes, colorantes, emulsiones, que ahora nos enteramos que, de alguna manera, junto a los que traen, qué sé yo, los nuggets, pollo y un montón de porquerías... Es un ultraprocesado. Es un ultraprocesado que te termina destruyendo y termina poniendo, ante esta situación que le decía, riesgos cardiovasculares, e inclusive leí la muerte prematura. Digo, es toda una mentira. Vivimos en una mentira. ¿Cómo hago para cuidarme? ¿Cómo hago para entender lo que debo hacer delante de la comida? Exacto. Tal cual como usted lo plantea. Porque uno dice, uy, voy a desayunar bien, no voy a comerme tres facturas. Voy a comerme cereales con un yogur de gusto a frutilla. Y eso tiene fructosa, las dos cosas, y alta cantidad. O sea, el endulcorante del yogur y además los aromatizantes son a partir de la fructosa. Entonces, estamos en problemas. Estamos en problemas. Por eso muchas veces, bueno, hay que leer bien los prospectos. Los prospectos muchas veces esconden información y si uno quiere estar absolutamente tranquilo, por ahí hacer una consulta a un nutricionista para que nos haga una dieta acorde que... No, uno lo hace. Lo que pasa es que no sé si usted coincide en esto. No hay tanto en el mercado porque, por ejemplo, volvemos al tema del desayuno, ¿no? Más allá de que todo sale caro, esto por un lado. Pero más allá, dejemos eso de lado. Pero uno quiere, no sé, dice, bueno, galletita no voy a comer porque también me hace mal. Voy a comer un par de rodajitas de queso fresco. Ahora, el queso fresco también es un ultraprocesado. Entonces, uno... ¿Qué desayunado? El café no puede... ¿Qué sé yo? Uno como que se angustia. Digo, ¿qué comemos? ¿Una manzana? Digo, ¿qué sé yo? Y bueno, esa no es una mala idea. Pero, por ejemplo, el café de molienda, no el café instantáneo, ese prácticamente no tiene ultraprocesado porque es directamente el grano de cafeína. Y por ahí, si uno compra yogur neutro o, bueno, si toma el trabajo, como decían nuestras madres, antes de hacer el yogur en casa, eso tampoco va a estar ultraprocesado. Pero claro, es toda una historia con el tiempo, con el dinero. Claro, ahora todo tiene una graduación. La cantidad de ultraprocesados que tiene un yogur no es lo mismo que una factura. Claro. Una docena de... Está mal, pero no tan mal. De la luna. Doctor, me quedé pensando también con el tema del dinero, ¿no? Yo me imagino que hoy en Argentina, bueno, no hace falta que lo comentemos porque lo sabemos todos, 55% de pobreza, 17% de indigencia, seguramente hay mucha gente, muchísima gente que come una vez al día o come mal y demás. Los que tenemos la gracia y la suerte de comer todos los días, también hemos mermado inclusive la calidad de los alimentos en virtud de que el dinero no alcanza. Digo, ¿es cierto que los alimentos, o puede haber algo, hay una relación entre los alimentos más baratos y más nocivos, o no? Sí, sobre todo en lo que abunda en hidratos de carbono, el tema es la diabetes y la obesidad. No tanto la arteriosclerosis, o sea, si comemos todo el día arroz, papa o fideos, es muy raro que tengamos... Se nos tape una arteria, pero lo más probable es que pesemos 120 kilos y podamos tener una diabetes tipo 2. Por eso usted ve muchas veces en marchas o en concentraciones, gente con muy poco poder adquisitivo que los ve que están en problemas, pero están súper gordos. Dice, pero, eh, bueno, por ahí comentaré, está gordito, ¿de qué se teja? No, está gordito porque lo único que come son hidratos de carbono. Claro, lógico. Algo que estoy notando que le está pasando mucho a nuestra generación de 55 y pico es el tema de la uremia, ¿no? Que tenemos los niveles de uremia muy altos. ¿Esto tiene que ver con que comemos mucha carne? Sí, por un lado eso y lo fundamental es que tomamos poco líquido. O sea, si uno tiene la urea alta con la creatinina normal, es un índice casi del 100% de que uno está ingiriendo poco líquido. por distintos motivos y sobre todo más en las mujeres y más si trabajan, tratan de restringir inconscientemente la ingesta de líquidos porque uno tiene que ir a orinar en lugares non-santos. Entonces, eso en general es la falta de líquido en nuestro organismo. ¿Cuánto tenemos que tomar entonces de agua a dos para hacer gente sana? ¿Cuánto? Acá vale el mate, la sopa, vale todo. En situaciones estables de la temperatura, o sea, lo recomendable es un litro y medio. En la medida que aumenta la temperatura pueden ser dos litros, dos litros y medio y sobre todo cuando uno hace actividad física, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando corría una maratón de 42 kilómetros, pienso que en la maratón yo tomaría 10, 15 litros fácilmente. Claro, claro. Mire, claro, claro. Doctor, y a partir de su experiencia seguramente atiende todos los días pacientes y demás, ¿cómo podría catalogar? Yo sé que es difícil generalizar, pero digo, si nos tuviera que responder ¿cómo está la salud de los argentinos hoy? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo muy descuidado. Obviamente todo depende del nivel socioeconómico que estamos tratando. Yo atiendo en distintos lugares y distintos niveles socioeconómicos. En general, la gente con nivel socioeconómico alto tiene mayor posibilidad de acceder con su prepaga a chequeos correctos. Pero la gente con pocos recursos, muchas veces también con algunas prácticas del PAMI, se atrasan la consulta y por ahí una persona que tiene la posibilidad de riesgo de vida, tiene una consulta de tres, cuatro meses con el riesgo que se implica. Claro, claro. Y además, uno puede hacer el diagnóstico más hermoso de un paciente, le hace la receta y uno tiene una duda muy grande si el paciente va a poder comprar esa medicación. Exacto, exacto. Doctor, como siempre, un placer poder escucharlo y que nos ayude a cuidarnos un poquito más. Le mandamos un abrazo. Igualmente, igualmente. Abrazo grande, gracias. El doctor Adolfo Bialegnié, médico cardiólogo, un gran especialista.